Por el compromiso, aporte y fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal, Asojuntas y la Federación del Valle del Cauca, hicieron un reconocimiento al Gobierno del Valle en el marco de la edición 29 del Congreso Nacional de Juntas de Acción Comunal que se llevó a cabo en Cúcuta. Es un reconocimiento a la Acción Comunal del Valle del Cauca, a la Subdirección Técnica, al doctor Edwin López y a su equipo de trabajo y obviamente a nuestra Gobernación del Valle. Gracias por eso. Es un reconocimiento esa labor que ha venido haciendo en favor de las Juntas de Acción Comunal del Departamento, el trabajo que ha venido haciendo a favor de la niñez, a favor de la mujer. Y tenemos que resaltar que es un merecimiento que se hace porque es una señora que trabaja por la actividad comunitaria 24-7. En esta versión del evento, que inició el 20 de julio y culminó este domingo, reúnen 1.500 líderes comunales y funcionarios de todo el país que están articulados con los procesos de participación comunitaria y la integración de los territorios. Agradecemos a la Confederación Nacional, al doctor Seferino Mosquera, por hacernos esta gran invitación, ese gran reconocimiento que le han dado a nuestra Secretaria de Desarrollo Social y Participación, la doctora Jimena Toro, y a nuestra Gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clara Ruroldan, por ese gran trabajo que viene adelantando nuestra Secretaría a favor de acciones afirmativas para la Acción Comunal del Valle del Cauca. Gracias. 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 Gracias.